Un vecino de Yecla, cargado de una enorme joroba, vino a nuestra cueva para que se la quitáramos. ¡Eh! La más bella de nuestras siete brujas, por compasión, hizo que desapareciera la chepa. Esta historia se hizo muy famosa hasta el punto que un noble de lugar pasó a vernos para que le quitáramos su enorme barriga. Este noble tenía muy mala fama. Estaba acostumbrado a grandes comilunas, mientras sus sirvientes pasaban hambre. Esta vez ninguna de las siete brujas sentía compasión. Así fue que una bruja exclamó. ¡Lo que le quitamos al otro se le ponemos a este! Y de esta forma el pobre hombre quedó con joroba y con panza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!